Y la agenda nacional está marcada por la renuncia del general director de Carabineros, Eduardo Gordon, luego de las acusaciones en su contra por supuestamente intervenir a favor de su hijo mediante la alteración de un parte. El general aclaró que se hacía a un lado de la institución, pero negó la intervención. Más detalles con la periodista Alejandra Mayra desde el Palacio de la Moneda. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es, María José, muy buenas tardes. Negando tener cualquier responsabilidad en estos hechos, el general Eduardo Gordon decidió hoy presentar su renuncia a la dirección general de Carabineros. Esto tras haberse involucrado en una denuncia periodística sobre la supuesta intervención que habría tenido a favor de uno de sus hijos. El hasta hoy jefe máximo de la policía uniformada se reunió por más de una hora con el ministro del Interior, Rodrigo Hintz Péter. Es una oportunidad en la que se abordó esta denuncia realizada por Ciper Chile, en donde se señala que se intervino un parte policial a favor de uno de sus hijos luego de que se hubiera involucrado en un accidente hace un año atrás y se adulterara un parte. Tras analizar estos hechos y tras esta reunión por más de una hora, el general Eduardo Gordon decidió presentar su renuncia al presidente Sebastián Piñera. Pasemos a escuchar de inmediato sus declaraciones. No es fácil, es complejo, pero a veces es necesario tener que tomar estas medidas para mantener esa credibilidad, esa confianza que la comunidad nacional tiene hacia sus carabineros de Chile. Jamás pensé que estando en el cargo de general director de Carabineros iba a haber tanta maldad, tanta basura hacia personas o instituciones. Es lamentable y he estimado esta mañana sin rendirme, hacerme a un lado y he pedido a su excelencia el presidente de la República mi renuncia. Una renuncia entonces que acepta el presidente Sebastián Piñera y en la oportunidad el general Eduardo Gordon entregó personalmente el informe que había solicitado ayer el ministro del Interior, Rodrigo Ginsbetter, relativo a aclarar estos hechos, esta denuncia que en la que se ve involucrada hasta hoy máxima autoridad de la policía uniformada. Al respecto, el general Gordon negó tajantemente haber intervenido para favorecer a su hijo. Pasemos a escuchar lo que dijo el general Eduardo Gordon respecto a estos hechos. Jamás he interferido en ningún tipo de situaciones procedimentales, ni menos cuando se ha visto involucrado algún ser querido o cercano a quien habla. Por el contrario, siempre hemos dado el ejemplo y hemos respondido como ha sido en este caso igual. El general director no ha tenido ninguna participación en los hechos que se dieron a conocer. He recibido ese informe y voy a proceder a estudiarlo, sacar nuestras propias conclusiones y dárselas a conocer cuando sea el caso. El general Eduardo Gordon, María José, alcanzó a estar cerca de tres años y medio al mando de carabineros, un periodo bastante complicado en el último tiempo por la muerte de este joven en la comuna de Macul, producto de las protestas y de la movilización que realizó la CUT hace algunos días. Pero el hecho más grave, sin duda, es el en el que se ve involucrado ahora con esta supuesta intervención a favor de uno de sus hijos, luego de que participó en un accidente automovilístico hace un año atrás. Y por eso, por la credibilidad de la institución, según señala, decide dar un paso al costado. Ahora el presidente de la República va a tener que designar a su sucesor y, por otro lado, esclarecer y tomar una decisión respecto a si hubo o no algún tipo de intervención en este polémico caso, María José. Completo informe, Alejandra, y por supuesto, vamos a estar atentos a lo que suceda con quién podría ser el nuevo general director de carabineros. Que tengas muy buenas tardes. Así es, buenas tardes.